Buenos días hermanos, les invito a que demos un saludo a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, la formación permanente se puede decir que ya no es una opción, es realmente una obligación. Y no una obligación que venga únicamente de la autoridad eclesiástica, por ejemplo el obispo, sino una obligación que brota del ritmo mismo que lleva nuestro mundo. Es interesante en el diálogo con algunos profesionales ver cómo la gente está atenta a actualizarse en sus diversos oficios y conocimientos. Todos tenemos amigos que son médicos o abogados o ingenieros, arquitectos o también gente que está en el mundo del mercadeo. Y hoy más que nunca la gente está atenta, atenta a qué? A actualizarse. Uno entra al consultorio del médico y tiene una cantidad de diplomas, de certificados de participación en congresos, seminarios, simposios. Es decir, la gente tiene conciencia de que quedarse atrás significa prestar un servicio deficiente si lo queremos ver de esa manera o perder clientes también. Por eso, tenemos que preguntarnos cómo está el tema de la formación permanente en nosotros los sacerdotes. Me acuerdo un provincial de mi comunidad que en alguna reunión que teníamos, así de ya sacerdotes, ordenados, algunos de muchos años, él soltaba esta pregunta, ¿cuál fue el último libro de teología que usted leyó completo? Y la respuesta en muchos de los casos era, no me acuerdo. Eso fue hace mucho tiempo. Yo creo que tenemos que cambiar esa actitud. Y repito, no es por una exigencia extrínseca, una exigencia que provenga, por ejemplo, de la autoridad. Manda decir el vicario del clero, manda decir el obispo, manda decir la conferencia episcopal, sino por una exigencia intrínseca. ¿Cómo hacer para descubrir uno mismo, para descubrir interiormente y con una convicción profunda, que sí se necesita esa actualización? Yo me atrevo a decir que este curso de formación al que amablemente me han invitado, realmente más que un curso es una introducción o casi es una provocación. Yo consideraré que este curso, si lo llamamos así, ha tenido éxito, no por lo que hagamos hoy y mañana, sino por lo que usted sienta que le queda como tarea pendiente, por lo que usted sienta que cambia dentro de su actitud frente a esta clase de desafíos. Porque son desafíos, porque son desafíos de los que vamos a hablar. Ahí hemos puesto en pantalla ese título así un poco desafiante, el poder del lenguaje. Lo que vamos a desarrollar en estas reuniones, la mayor parte de las cuales son estudio aquí, también algunos diálogos, pero la mayor parte es de estudio y de análisis aquí, lo que vamos a desarrollar tiene incluso un título más dramático. El título que yo quisiera darle a este curso es, la guerra semántica, guerra semántica. Ese es el título que abarca el conjunto de lo que vamos a ver en estos días. Es decir, que estamos en guerra, pero es una guerra con unas características muy especiales que demanda una preparación muy especial y es ahí donde yo espero que ustedes y yo quedemos muy motivados para mantenernos en una actitud de formación permanente. Una actitud de formación permanente. Recordemos brevemente la etimología semántico, viene del griego seméion. Seméion quiere decir signo. El evangelista San Juan, por ejemplo, no habla de milagros de Cristo, sino habla de los signos, los signos que Cristo dio. Y en total resultan siete signos. El primer signo es el que realizó en las bodas de Caná, capítulo segundo. Y vienen otra serie de signos, la curación del paralítico, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. En total resultan siete. Y el último de los signos es el mismo Cristo puesto en la cruz, que finalmente entrega el Espíritu al Padre y también a nosotros. Según esa hermosa ambigüedad que tiene el texto de Juan, entregó el Espíritu. ¿Entregó el Espíritu a quién? Por una parte entregó el Espíritu al Padre, y eso significa morir, pero por otra parte la cruz es la fuente del neuma, es la fuente del Espíritu, y en ese sentido la cruz es el principio de Pentecostés. Entonces, por eso la cruz es el séptimo signo, el número siete es muy importante en la espiritualidad joanea. Entonces, semántico viene de signo. Y la semántica dentro de los estudios humanísticos es lo que tiene que ver con el significado de las palabras. Cuando hablamos de una guerra semántica, que reconozco que es un título un poquito fuerte, cuando hablamos de una guerra semántica estamos diciendo, en primer lugar, que el lenguaje tiene poder, y en segundo lugar, que el poder del lenguaje lo tiene el que le asigne el significado a las palabras. Fíjese el verbo asignar, asignar es dar significado. El que asigna las palabras, el que sea capaz de darle un sentido a las palabras, ese es el que rige una cultura. La cultura tiene quien la rija. La cultura la rige aquel que le da un significado a las palabras. Y estamos en una guerra semántica, porque hay una serie de palabras que están cambiando de significado. Y esas palabras no cambian solas. Las palabras solo existen en el lenguaje del hablante o del escribiente. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están modelando y modulando el significado de las palabras? ¿Cuáles son las fuerzas que en nuestra sociedad le asignan un contenido semántico a las palabras? ¿Y qué tiene que ver eso con la evangelización? Esa última pregunta es muy fácil de responder. Resulta, mis queridos hermanos, resulta que toda la misión de la iglesia se resume en la evangelización. Lo dijo el Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi. La iglesia existe para evangelizar. Evangelizar. Y resulta que toda la evangelización, como consta ya desde la Sagrada Escritura, parte del anuncio, parte de la palabra. Nos dice el apóstol San Pablo, la fe viene de la escucha. La fe viene de la escucha, viene de oír la palabra. Entonces, aquel que tenga el poder de deformar las palabras, de arruinar las palabras, arruina la evangelización. A lo largo del día de hoy, en cada reunión, vamos a presentar ejemplos que están arruinando su labor pastoral. El cambio de significado de las palabras arruina su labor pastoral, se arruina, se echa a perder. Entonces, yo creo que lo mínimo que tiene que hacer uno cuando está en batalla, como es este caso, porque estamos en una guerra semántica, lo mínimo que uno tiene que hacer es enterarse. Enterarse de que estamos en guerra. Enterarse de que hay fuerzas interesadas, que tienen sus intereses muy claros, fuerzas que quieren modelar y modular el significado de las palabras en una determinada dirección, porque el lenguaje tiene poder. Por eso. Por eso, nosotros debemos saber cuáles son esas fuerzas, debemos saber qué procesos semánticos a gran escala están sucediendo y debemos saber que eso será sobre todo el trabajo de mañana, debemos saber qué podemos hacer nosotros nosotros al respecto. Queridos hermanos, sacerdotes y diáconos, quiero contarles que dentro del conjunto de la sociedad, nosotros tenemos un privilegio que no podemos desaprovechar. Especialmente los días domingo, pero también entre semana, y también a través de medios distintos al templo, tenemos la oportunidad de dirigir la palabra. Eso significa que nosotros no somos espectadores pasivos, o no debemos ser espectadores pasivos frente a estos procesos de deformación del significado de las palabras. No podemos ser espectadores pasivos. la sociedad, pero más que la sociedad, la iglesia, le pone un aparato de estos al frente a usted, muchas veces en la semana y a veces cada día. Esto llaman un micrófono. Usted con esto, usted con esto, tiene también el poder de corregir o de deformar el significado de las palabras. Es un poder, es un poder que está ahí. Y por eso, nosotros tenemos que aprender a utilizar ese poder para aquello que verdaderamente ha cautivado nuestros corazones, que es el Evangelio de Jesucristo. Este deber, que es un deber de siempre, adquiere una nueva connotación cuando la iglesia se ha embarcado en un proceso de nueva evangelización. No se puede desprender la nueva evangelización del uso cuidadoso, inteligente, un uso muy inteligente de la palabra para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo y para ver cómo tenemos que advertir al rebaño. Porque sucede que Jesús lo dijo clarísimamente, vendrán algunos que no tendrán compasión del rebaño. Hay que sacarse de la cabeza la idea de que los procesos sociales se equilibran ellos solos. Hay que quitarse esa idea de la cabeza. Los propósitos de las fuerzas de las tinieblas llevan finalmente a la destrucción absoluta, completa, irreversible del corazón de los niños. La destrucción completa, absoluta del corazón de los jóvenes. Hay cosas que uno instintivamente cree que no van a poder suceder, pero ya están sucediendo ante nuestros ojos. Por ejemplo, la desarticulación, la desestructuración de la familia. Eso tiene que ver con esta lucha semántica. Entonces vamos a ver ejemplos. Dejemos por aquí ya la introducción. Ya nos damos cuenta qué es lo que está en juego y nos damos cuenta que sería una ingenuidad sumamente grave de consecuencias espantosas que un sacerdote no supiera en qué guerra estamos metidos. Entonces vamos a empezar con unos ejemplos que ustedes y yo conocemos y que en principio son ejemplos fáciles. ejemplos que nos van a ir haciendo conscientes de por dónde van estas tendencias de cambio de significado de las palabras. Tomamos ejemplos recientes. Ahí están cuatro en pantalla. El uso de términos que tienen un determinado propósito. Por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo. se evita la palabra aborto. Matrimonio igualitario se evita la expresión matrimonio gay. Muerte digna se evita la palabra eutanasia. Examen o diagnóstico prenatal se evita la palabra eugenesia. ¿Por qué se evitan algunas palabras? ¿Por qué se disfrazan algunas realidades? Claramente hay intereses que están de por medio. Como está tan reciente en Colombia la discusión sobre el llamado matrimonio igualitario, yo creo que ese es un buen ejemplo. matrimonio igualitario. Si alguien un determinado senador que no tengo necesidad de mencionar aquí ni por su nombre ni su apellido propone el matrimonio igualitario y usted como sacerdote o como diácono o como obispo dice yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario observe a qué suena esa frase esa frase suena a lo siguiente ese cura quiere consagrar la desigualdad porque nosotros defendemos el matrimonio igualitario pero ellos no quieren matrimonio igualitario quiere decir que quieren una realidad desigual que implica una injusticia que implica una discriminación que implica que una parte de la población queda privada de sus derechos es decir que la expresión matrimonio igualitario cumple varias funciones como gracias a Dios veo varios que están tomando esos apuntes cosa que me alegra y me alienta supongo que los demás tienen una memoria prodigiosa entonces los que están tomando sus apuntes tomen nota por favor de las tres funciones que cumple el disfrazar el lenguaje porque son tres funciones distintas la primera es una función analgésica que es un analgésico por su raíz griega sabemos que quiere decir lo que quita el dolor entonces como la palabra aborto ah duele porque de inmediato trae a la mente fetos mutilados quemados ensangrentados arrojados a una bolsa de basura que es la realidad el aborto entonces quitamos esa realidad y producimos algo que es distinto interrupción voluntaria del embarazo lo que se destaca es voluntario fue mi voluntad fue mi decisión es famosa en todo el mundo la expresión que utilizan los grupos abortistas en Estados Unidos ellos no se llaman abortistas ellos se llaman pro choice es decir yo estoy a favor no del aborto no 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 me digas abortista no por favor yo estoy a favor de la libertad de elegir eso ya suena bonito esa es una función analgésica muerte digna cuando uno piensa en la posibilidad espantosa de que le de una enfermedad una locura senil un parkinson un alzheimer y uno piensa a donde se llega con una de esas enfermedades y le dice no te vamos a dar una muerte digna ah bueno por lo menos mi dignidad quedará a salvo la dignidad entonces en cada una de estas expresiones lo del examen prenatal hay que darle más vueltas porque eso tiene más nombres y lo vamos a ver más adelante en su escandalosa realidad está muy conectado con lo del aborto entonces viene la expresión muerte digna y eso sirve de analgésico igualitario analgésico interrupción voluntaria voluntaria es algo analgésico cumple una función analgésica segunda función la segunda función es defensiva porque si tú atacas la interrupción voluntaria del embarazo entonces estás atacando la voluntad de una persona deje que ella elija no pretenda imponer su religión sobre el cuerpo de la mujer o como lo dicen en España que bien bruscos que son para hablar quiten sus rosarios de nuestros ovarios wow eso es una bofetada quita tu rosario de mi ovario yo soy libre yo resuelvo es un acto voluntario si tú te opones a la interrupción voluntaria es porque tú quieres imponer tu voluntad sobre mí pero resulta que ahora mi cuerpo es mío porque ahora yo soy una mujer consciente y ahora yo hago con mi cuerpo lo que se me dé la desgraciada y la regalada gana ¿entendió? es una expresión defensiva es muy difícil es muy difícil desarmar esa bomba esa bomba está muy bien armada eso es como las minas quiebra patas esto está muy bien armado y el que no sepa cómo desarmar esa bomba cae en ella interrupción voluntaria del embarazo la expresión si tú la analizas bien estamos en la segunda función la primera función fue función analgésica esa se entiende fácil la segunda función es la función defensiva y cómo se realiza esa función defensiva planteando una falsa alternativa lo que significa la expresión interrupción voluntaria del embarazo es lo siguiente yo estoy a favor de que la mujer decida sobre su propio cuerpo usted señor opresivo clericalista medieval anacrónico y dinosáurico usted pretende imponer su voluntad sobre mí eso es lo que quiere decir esa expresión es una bomba es una cosa muy bien hecha y mucho cura no se ha dado cuenta de esto no nos damos cuenta de que existe esa bomba esto es una guerra como las Farc siembran minas quebrapatas minas antipersonales así también este es un terreno minado entonces el sacerdote tiene que saber muy bien cómo llega a ese terreno tiene que tener mucho cuidado y tiene que saber cómo desarmar esa bomba si nosotros desarmamos esas bombas y enseñamos a los demás a que desarmen esas bombas entonces ahí vamos ganando terreno o recuperando terreno según se vea primera función analgésica segunda función es defensiva y la tercera función es ofensiva es decir es la implantación de una determinada ideología eso lo vamos a ver un poquito más adelante es decir estas frases no son sólo palabritas no están simplemente deteniendo una discusión ética están abriendo la puerta para unos modelos antropológicos y sociales que por supuesto van a ser incompatibles con la fe cristiana y que tienen un efecto terrible en el conjunto del tejido social entonces aquí vamos viendo aquí vamos viendo cómo se manejan esas palabras y las palabras son muy importantes quiero hacer una notación muy pequeña muy breve la guerra semántica no es solamente una guerra de palabras acuérdese que explicábamos o recordábamos que semello es signo entonces hay también un secuestro de los signos secuestro de signos a través de una publicación que yo tengo diariamente a la cual con toda amabilidad les invito a que se suscriban es gratuita se llama alimento del alma es un boletín electrónico que yo envío por correo como un servicio a la evangelización por internet a través de ese boletín yo mismo y otros hemos denunciado el secuestro de signos le voy a dar un caso de secuestro de signos tal vez el más visible el arco iris usted ve una bandera con un arco iris que significa eso gay han secuestrado el arco iris el arco iris ha pasado ha adquirido un significado y ese significado que está tan grabado en la mente de la gente que yo por lo menos dudaría mucho en ponerme una camiseta con un arco iris aquí bien grande porque entonces lo más posible es que la gente diga bueno al fin en que quedamos en que quedamos con ustedes ese es un secuestro de signos a lo largo de la historia se han dado muchos secuestros de signos el más yo diría el más violento de todos fue la cruz suástica esa cruz que tiene como unos unos unas líneas adicionales que forman una especie de movimiento de tal manera los nazis se adueñaron de ese signo que ese signo está prácticamente prohibido hoy en todo el mundo usted no puede ponerse esa cruz suástica sin decir soy nazi me volví nazi entonces hay que tener mucho cuidado con esto de los signos porque el secuestro de los signos va haciendo que progresivamente la significación cristiana se pierda los grupos satánicos han intentado hacer lo mismo con otros signos por ejemplo con la cruz misma entonces hay cruces satánicas y hay que aprender a identificar las cruces satánicas es una manera de destruir ese signo no han podido no han podido mucho no han calado mucho pero digamos que sin ser un tema de importancia descomunal es interesante ver que también con la cruz han tratado de hacer eso entonces son secuestros son secuestros de signos se dan secuestros también de lo que significa una persona el ejemplo más notable que tenemos es el de José Gregorio Hernández José Gregorio Hernández fue un médico venezolano un hombre muy católico de gran generosidad de una caridad sin límites él ejercía su profesión de médico con una bondad y con unos rasgos de solidaridad y de entrega magníficos pero que pasó muerto José Gregorio Hernández su figura el significado de su vida fue secuestrado por los espiritistas entonces es casi imposible avanzar un proceso de beatificación de José Gregorio Hernández porque José Gregorio Hernández no él sino el significado de su vida fue secuestrado por los espiritistas la figura de José Gregorio es extraordinaria pero ha quedado secuestrado hay un santo de nuestra iglesia católica cuya fiesta está a unos pocos meses que ha querido ser secuestrado por la población gay ese santo es San Sebastián San Sebastián murió azaeteado lo amarraron a una columna y empezaron a dispararle flechas una muerte por supuesto espantosa y dolorosa como consecuencia de esa muerte siendo él pues un varón y como él fue amarrado a esa columna desnudo o prácticamente sin ropa entonces la figura de San Sebastián incluye el torso y a veces el cuerpo entero de un varón yo no sé si San Sebastián era bien parecido o no era bien parecido pero tenemos el problema de que los artistas cuando van a representar los santos tratan de embellecerlos de acuerdo con los patrones de belleza del momento entonces la iconografía de San Sebastián cada vez se volvió la iconografía de un cuerpo varonil perfectísimo el criterio para presentar a San Sebastián era presentar un cuerpo de hombre absolutamente perfecto a raíz de esa tontería la población gay quiere tomar a San Sebastián y secuestrarlo es para que nos demos cuenta de lo que es guerra semántica entonces la única manera la única manera de salir de eso es predicar de tal modo sobre el martirio de San Sebastián que el cuento del cuerpo perfectísimo que no lo dicen las biografías sino que es un invento de los artistas el cuento del cuerpo perfectísimo pase a segundo plano esa es la única manera de que esto funcione hay una figura muy cercana a nosotros aquí en Latinoamérica que estuvo a punto de sufrir un destino semejante por una razón muy distinta estoy hablando de Monseñor Oscar Romero lo que yo he podido leer y conocer de la vida de Monseñor Romero es absolutamente edificante un hombre de una fe de una piedad de un amor al sacerdocio y mire lo que le voy a decir padre que este dato le va a servir Monseñor Oscar Romero tenía un enorme aprecio por una espiritualidad que usted no se va a imaginar cual es usted no se puede imaginar a menos que haya leído la misma noticia que yo leí sabe cual era la espiritualidad sacerdotal y como se guiaba Monseñor Romero por el Opus Dei quien lo iba a creer pero resulta que una cierta tendencia de izquierda con tintes y con colores prácticamente comunistas pretende o ha pretendido secuestrar la figura de Monseñor Oscar Romero presentándolo como un martirio de la causa de la izquierda política en Latinoamérica entonces le hacían en una entrevista a su santidad Benedicto decimosexto hace unos meses le hacían una entrevista sobre el tema de Monseñor Romero que hay de la beatificación y lo dijo con esa sabiduría tan propia suya el Papa Benedicto dijo el problema está en la pretendida instrumentalización de la figura de Monseñor Romero es decir lo que estamos hablando aquí guerra semántica démonos cuenta despertemos hermanos porque delante de nuestras narices nos hacen esto si la iglesia católica hubiera reaccionado con fuerza y con claridad cuando empezaban las deformaciones de la figura de José Gregorio Hernández les aseguro que ese espiritismo tan repugnante tan rastrero tan miserable nunca hubiera prosperado le voy a contar otro gol doloroso doloroso que nos metieron usted ha oído hablar del Papa Juan XXIII el Beato Juan XXIII es claro todos hemos oído bueno resulta que una cantidad de sacerdotes la mayor parte de ellos heterodoxos en su doctrina desobedientes en su gran mayoría y en la mayor parte de sus escritos al magisterio de la iglesia se han llamado asociación de teólogos Juan XXIII en España cosa que es absolutamente ridícula porque si hubiera que clasificar cosa que no es necesario hacer pero si hubiera que clasificar a Juan XXIII en términos de izquierda o de derecha es evidente que Juan XXIII estaría bien a la derecha pero bien a la derecha de los pocos papas que ha escrito un documento específicamente sobre el cuidado y el cultivo de la lengua latina no hay sino que leer la carta de convocación al concilio Vaticano II para darse cuenta en donde estaba situado Juan XXIII no hay sino que leer el diario de un alma que es su autobiografía y es un libro de una edificación sacerdotal magnífica si alguno no lo ha leído por favor acérquense diario de un alma de Juan XXIII que es un caso casi único en la historia porque él empezó ese diario de seminarista por allá en los tiempos de su teología no sé si incluso antes y avanza su vocación sacerdotal su ordenación los distintos cargos que tiene su llamado al episcopado sus servicios en la nunciatura cuando es elegido papa y todo eso en una autobiografía esas son las cosas que hay que leer esas son las cosas que uno tiene que leer bueno en Juan XXIII si uno lee el diario de un alma o si uno lee las letras de convocación al concilio Vaticano II uno ve que era lo que quería Juan XXIII Juan XXIII tenía la certeza absoluta de la presencia íntegra del mensaje de salvación en la iglesia católica por supuesto que en comunión con la sede de Pedro para él el concilio Vaticano II era la oportunidad de buscar aquellos instrumentos y caminos de diálogo para exponer de manera más clara y más ágil el mensaje de siempre pero entonces resulta que una cantidad de heterodoxos agarraron la figura de Juan XXIII y pretenden presentarlo como bandera suya yo digo si algún día Dios me concediera que todo puede suceder porque Dios es poderoso si algún día Dios me concediera hablar ante la asociación Juan XXIII que no me dejarían acabar el discurso claro mucho menos si voy de hábito pero si me permitiera Dios ¿sabe qué haría yo? leer textos de Juan XXIII y usted ve cómo me echan inmediatamente han secuestrado a Juan XXIII usted me entiende la figura de Juan XXIII han secuestrado la figura de Oscar Arnulfo Romero han secuestrado la figura de José Gregorio Hernández y eso frente a los ojos y debajo de las narices de obispos y de sacerdotes que no percibieron lo que estaba sucediendo no se dieron cuenta lo que estaba pasando entonces esos secuestros salen carísimos porque fuentes de gracia fuentes preciosas de gracia se pierden eso de que la gente no pueda pensar en San Sebastián sin pensar en el cuerpo curvilíneo de San Sebastián eso es un desastre es una desgracia porque eso es perder una obra que al Espíritu Santo le costó bastante una obra modelada por el Evangelio de Jesús impregnada de la gracia que brota de la sangre del Cordero eso se ha perdido bueno ese es el paréntesis para que nos demos cuenta como los signos no son solamente tema de palabras sino la cantidad de cosas que están sucediendo pero no me puedo yo despedir de este paréntesis tan querido sin mencionar lo que sucede en la religiosidad popular oiga el agua bendita no será que estamos a punto de perderla el agua bendita como se oye el agua bendita perderla para que perderla para que quede en poder de quien en poder de la magia se necesita renovar mucho mucho la catequesis del agua bendita mire yo estaba antes de venir con ustedes amados hermanos yo estaba en una misión en Bucaramanga muy interesante con un grupo de laicos que trabaja con mucho esfuerzo y con mucha generosidad ¿saben lo que me contaban? resulta que hay una serie de personajes hay una serie de personajes que están haciendo lo siguiente y hay sacerdotes implicados póngale cuidado el agua hay que bendecirla el agua se bendice esta no está bendita pero es una bendición el agua hay que bendecirla la sal hay que exorcizarla el aceite hay que exorcizarla hay sacerdotes implicados en eso bueno uno dice si tal vez se puede entender quizás pero ya uno siente que ese terreno es un terreno muy engañoso pues mire este caso tome usted revuelva agua bendita con sal exorcizada es que parece un chiste pero no es chiste esto pasó revolver agua bendita con sal exorcizada y con aceite exorcizado y tomes eso resulta que ese revuelto sobre todo si el agua está tibia fácilmente produce náusea y produce ganas de vomitar ve ve ese vómito señal que usted tenía algo es una cosa que usted tiene es un espíritu malo que usted tiene y que hay que sacárselo entonces son signos pero los signos se pueden perder la indolencia del sacerdote la pastoral de la inercia la pastoral de la inercia es la del sacerdote funcionario que se limita a hacer lo que siempre se ha hecho aquí llega la gente a bendecir su agua yo por ejemplo estoy escandalizado entre comillas porque resulta que hay una cantidad de gente que está pidiendo que se les bendiga agua pero cada vez traen recipientes más grandes yo no sé yo creo que es un fenómeno que se está repitiendo en todas partes entonces por ejemplo hace poco estuve en un curso con nuestros novicios dominicos en Chiquinquirá por supuesto tuve ocasión de celebrar la santa misa en la basílica pues hay unas viejitas que se acercan ahí para que les bendigan el agua pero lo que uno se maravilla es como puede la viejita cargar toda esa agua entonces llega una viejita con dos garrafas de cinco litros cada una en la mano derecha otras dos garrafas de cinco litros es decir esa viejita quiere bendecir veinte litros de agua llega el momento en el que uno se pregunta si no estamos a punto de perder esos signos entonces dejemos como conclusión antes de pasar a la siguiente diapositiva dejemos como conclusión esto los signos en general y las palabras en particular requieren de nuestro cuidado diligente porque las palabras se escurren y pierden su significado y pasan a significar otra cosa y eso delante de sus narices querido padre los signos incluyendo los santos los sacramentos los sacramentales las imágenes pierden su signo pierden su significado y pasan a significar otra cosa entonces que quiere decir eso quiere decir que nosotros tenemos un deber un deber particular de cuidar que cada una de esas señales sea como un dedo índice que apunta en la dirección precisa que el agua bendita hay que quitarla porque eso es brujería no señor lo que tenemos que hacer es mucho más desafiante tenemos que cuidar que ese signo apunte a donde debe apuntar eso es lo que tenemos que hacer saquemos a san sebastián del santoral no señor el reto es más interesante y más duro recuperemos el verdadero san sebastián busquemos que los artistas que pintan a san sebastián tengan clara su identidad sexual masculina o femenina según el caso porque por ahí es donde empezó el desorden pero hay que recuperar a san sebastián y hay que recuperar a juan 23 y hay que recuperar que cuesta trabajo pero ya se ve un poquito más posible recuperar a monseñor oscar romero y hay que recuperar si señor si dios permitiera recuperar al verdadero José Gregorio Hernández eso puede suceder esa es una pelea eso no va a suceder solo son sacerdotes diáconos catequistas obispos hablando claramente y hablando con gracia y con unción los que pueden lograr eso el problema de las palabras volviendo a las palabras es muy antiguo mire ejemplos antiguos que ustedes y yo hemos oído desde niños fulanito tuvo una aventura o sea fue adúltero ve ese es un ejemplo de un uso semántico desplazado fulanito estaba alegrón no estaba alegrón estaba podrido la borrachera es un borracho pero se cambia la palabra bautizar la leche engañar al comprador agregando agua estos pequeños ejemplos y muchos más que están en el anecdotario suyo y mío muchos de estos ejemplos vienen a recordar que o están aquí para que para recordarle que la lucha semántica es una realidad con la que hemos tenido que enfrentarnos toda la vida toda la vida esto es algo permanente la lucha semántica pero veamos lo que hay detrás revisemos los ejemplos del aborto matrimonio gay eutanasia y eugenesia para darnos cuenta que es lo que hay detrás porque ya vimos que los cambios de palabras tienen tres funciones la función analgésica la función defensiva y la función ofensiva la analgésica es para quitar la repugnancia de los crímenes que se van a cometer la función defensiva es para plantear una falsa alternativa que hace que si la iglesia hablemos de la iglesia si la iglesia va a tratar de replicar la iglesia queda como retrógrada automáticamente padre usted no quiere el matrimonio igualitario entonces usted no quiere que esa gente tenga derecho entonces usted está contra los derechos ve eso se llama una estrategia defensiva está puesta la bomba de tal manera que si usted intenta avanzar la explota entonces por eso primero hay que desarmar la bomba y en esto con el cariño que todos les tenemos a nuestros obispos créanme que yo no sé qué vamos a hacer con los obispos del presente y del futuro pero hay que darles unas clases de medios de comunicación porque los periodistas son lo más venenoso que hay sobre todo con televisión y con radio y ellos saben cómo hacer la pregunta por ejemplo una periodista que vaya a preguntarle a un obispo sobre este asunto del matrimonio igualitario no va a preguntar cuál es la idea que tiene la iglesia católica sobre la familia si la pregunta la hiciera de esa manera ay pues muy fácil si la pregunta fuera así entonces la respuesta es el obispo inmediatamente o el sacerdote inmediatamente dice no la iglesia católica siempre ha visto en la familia un derecho natural que antecede a la creación del estado y echa todo su discurso la periodista es venenosa usted parta de la base que todo periodista es venenoso porque necesita producir escándalo para vender entonces que le va a preguntar la periodista al obispo le va a preguntar esto monseñor con todo respeto que piensa la iglesia de los derechos que han sido aplastados en la comunidad LGBT no se supone que Jesús busca los derechos de todos que dice usted monseñor esa es la manera de preguntar entonces el obispo que no esté preparado para que le pregunten así con ese veneno que es la bomba servida el cura que no esté preparado para eso le hace el juego a todos estos periodistas venenosos y ellos son expertos en eso son expertos en causar ese escándalo el otro tema es que también saben a quien preguntar ellos saben a cual sacerdote yo no voy a decir aquí ningún nombre no digan ustedes tampoco porque esto está siendo grabado y aquí estamos tratando de hacer ecumenismo dentro de la iglesia pero ustedes saben cuáles son los sacerdotes que siempre sacan en las entrevistas ellos saben a que facultad de teología de que universidad pontificia tienen que ir cierto para preguntarle a que sacerdote para que él cause el escándalo y así sigue circulando la noticia bueno miremos entonces la parte ofensiva que es lo que se hace cual es la ideología porque es una punta de lanza ustedes no piensen hermanos que la aprobación del aborto con todas sus consecuencias y en todos los estados del embarazo ustedes no piensen que el matrimonio gay es el final de la pelea no es el comienzo es la punta de lanza es la entrada de una cosa mucho más seria pero de nuevo hay muchos sacerdotes que no se han enterado de eso y yo me he encontrado en estos cursos y retiros que amablemente me invitan a ofrecer yo me he encontrado sacerdotes que toman una posición me disculpan tan supremamente cómoda no pero es que esa población al fin y al cabo es una cuestión minoritaria yo creo que no hay que hacer tanto escándalo pues dejarlos como si eso fuera a pararse ahí entendamos por favor que la guerra semántica es parte de una estrategia muchísimo más amplia y entendamos que esa guerra semántica es la entrada de toda una ideología aquí hago un pequeño análisis con lo cual ya terminamos esta primera sesión no es solo un cambio de palabras cuando se dice por ejemplo interrupción voluntaria del embarazo mire lo que hay detrás que el embrión o feto es parte del cuerpo de la mujer lo cual es mentira por supuesto pero así va la ideología cada quien dispone voluntariamente de sí mismo y por tanto de su cuerpo luego es un derecho de la mujer abortar y el estado debe proclamar y defender ese derecho de la mujer lo que pasa es que no quise alargar más la diapositiva pero que sigue ahí debajo el estado debe financiar entonces si usted está en un país como Francia y usted es católico y paga impuestos algunos de los centavos o de los euros que usted paga van para financiar abortuarios no hay que llamarlos clínicas porque ahí no se sana nadie ahí todo es muerte abortuarios usted con sus impuestos incluyendo el impuesto predial que paga la iglesia en Francia ayuda a financiar abortuarios ahí termina todo y luego sigue la lista si usted habla en contra de esto entonces usted se está oponiendo al derecho de la mujer eso se ve mejor en el otro en el otro caso que vamos a ver inmediatamente entonces que es lo que hay detrás de esto detrás de esto hay la idea de una mentalidad subjetivista el famoso subjetivismo denunciado por el Papa Benedicto hay una mentalidad subjetivista y una mentalidad que entroniza la voluntad humana como único tribunal ante el cual debe responder cada quien por eso en una de sus primeras audiencias dijo el Papa Francisco la sociedad no es viable no es posible si cada uno se convierte en medida de sí mismo bueno miremos el segundo caso no es sólo un cambio de palabras en el matrimonio igualitario cuál es la ideología que hay detrás que el género ya sea hombre mujer transexual al que le gustan las lesbianas lesbiana operada a la que le gustan los hombres separados o sea todo tipo de cosas ¿no? el género es un constructo y es potestad de cada quien descubrir y definir su género eso es lo que viene ahí la orientación sexual es entonces un absoluto que puede ser reconocido pero no interferido oiga eso puede ser reconocido pero no interferido eso ¿qué quiere decir? que tenemos que educar a la gente para que no interfiera en la orientación sexual de los demás entonces ¿qué sigue? después del matrimonio igualitario hay que reformar las cartillas de educación sexual en los colegios para que refleje la necesaria tolerancia en una sociedad donde se aceptan todas las posibilidades de género entonces esta es una historia verídica que ya la he contado en otros lugares y la repito aquí por su importancia en una cierta escuela en Canadá la profesora pone a los niños la siguiente tarea a ver niños niños y niñas obviamente para mañana van a traer cada uno va a traer un cuento van a escribir un cuento de una familia pero esta va a ser una familia muy especial oigan niños una familia muy especial esta vez tú vas a escribir un cuento de una familia que tiene o dos papás o que tiene dos mamás ese es el cuento para mañana tú vas a contar cómo viven ellos con dos papás o con dos mamás ¿qué están haciendo ahí? logrando que desde temprana edad el niño acepte como una realidad inevitable y como norma y como ortodoxia una ortodoxia podrida por supuesto acepte como ortodoxia ese tipo de cosas algunos papás se revelaron porque los niños no sabían cómo escribir que era una familia con dos mamás entonces el niño le pregunta al papá papá tú me ayudas con esta tarea aquí ¿cómo se hace este cuento? ¿qué escribo aquí? yo no sé cómo es eso ¿qué tarea te pusieron? no, que tengo que escribir una familia con dos mamás ¿pero qué es esa tarea? al otro día va el papá al colegio ¿por qué le están poniendo esta tarea a mi hijo? es parte de la política del Estado que los niños tienen que ser educados en la tolerancia y en la aceptación de todas las orientaciones sexuales nosotros no queremos un Canadá homófobo nosotros queremos niños y niñas que sean capaces de aceptar todas las orientaciones pues yo no estoy de acuerdo con eso señor no se ponga agresivo porque entonces el homófobo es usted pues yo no me aguanto eso si usted insiste usted puede perder la custodia de sus hijos si o sea de ese cuenta padre de ese cuenta para dónde va esto porque hay gente que cree que simplemente es autorizarle a las cuatro lesbianas que hay en el pueblo que se casen dos y dos no problema no es ese el problema es lo que esto implica en términos de bola de nieve porque por supuesto una vez que se habla de ese tipo de educación sexual entonces hay que enseñar cambia completamente la sexualidad educar en la sexualidad no es educar en la reproducción es educar en el placer entonces a duras penas lograron detener en España una cartilla de educación sexual que entonces era más o menos de este género tratemos de no ser demasiado explícitos pero es que hay que darle nombre a las cosas bueno vamos a ver centros de placer los centros de placer en el hombre son el ano el pene el no se que tal en todos esos centros se tiene placer y cuando hay una relación sexual entonces hay que estimular los centros de placer imagínense que generación sale de ahí imagínense que seres humanos salen ahí imagínense cual es el futuro de lo que llamábamos familia dentro de ese contexto entonces uno tiene que entender que es lo que está en juego en esto y uno tiene que entenderlo para comprender por qué hay que dar esta batalla pero sobre todo no sólo la batalla legal no sólo la batalla legal que la batalla legal está perdida el congreso no aprobó lo que pedía ese proyecto de ley del matrimonio igualitario pero en declaraciones que daba el fiscal general de la nación montealegre el día de ayer decía los notarios están autorizados para celebrar con la palabra matrimonio la unión de dos hombres o de dos mujeres por encima de la voluntad de la gente por encima de la abstención de la corte por encima del voto negativo del congreso entonces hay que dar las peleas legales pero hay que dar primero esta pelea que es la pelea semántica de acuerdo con esta ideología la orientación sexual debe equipararse a la raza o a la religión si usted está atacando a alguien por su orientación sexual es lo mismo que si lo atacara por ser morenito o por ser judío o por ser musulmán por consiguiente si existe matrimonio para unos debe haberlo para otros y una vez más el estado debe proclamar y defender ese derecho en la muerte digna cual es la ideología que hay detrás que el bienestar físico definido desde el sujeto es el criterio único de calidad de vida por consiguiente el dolor no tiene sentido el dolor carece de significado y usted como fue salvado por la cruz y en la cruz que sufrió Cristo observe lo que esto implica la cruz no tiene sentido si se acepta como ideología que el dolor carece de sentido salvo el dolor masoquista que va unido al placer sexual si el dolor no tiene sentido entonces no es posible hablar de ningún tipo de redención que implique el dolor el dolor no tiene significado tiene dignidad solo aquella vida que tenga el bienestar así entendido eso es lo que piensa esta ideología y la vida sin esa dignidad carece de sentir de propósito es lógico coherente incluso valiente terminar con una vida así entonces por eso existen en Suiza las clínicas de la muerte que es el siguiente estadio después de esto porque la muerte digna todavía se supone que la persona tiene que dar un remedio de justificación estoy sufriendo mucho porque soy tetraplejico me quiero suicidar una señora esta semana yo les traigo siempre noticias así de última hora una señora esta semana acaba de perder ante el tribunal de apelaciones de la corte suprema en Irlanda su petición de que le permitieran suicidarse ella quería terminar con su vida porque la vida se le había vuelto intolerable como no existe eutanasia en Irlanda entonces no se lo permitieron pero ese caso por supuesto queda muy bien grabado para luego ser utilizado en muchos otros casos bueno resulta que hay un país que se llama Suiza el cual ya no juega esos remedios de justificación es que lo que sucede en Bélgica o en Holanda es una cosa tan repugnante por lo ridícula porque entonces usted para que le hagan eutanasia usted tiene que asegurar que hay un motivo pero el motivo puede ser estoy en una situación de angustia depresión y desasosiego que hace mi vida intolerable ah bueno ya con eso se le puede firmar eutanasia es un remedio los suizos por lo menos quitaron ya ese remedio usted que quiere matenme ah bueno pues pague esto y firme aquí se le mata así de sencillo se le mata a la persona se llaman clínicas de la muerte en Suiza o sea démonos cuenta que es lo que hay detrás de esto y la industria que hay en eso y entonces luego entrevistan al médico porque la gran ironía las ironías no se no se no se termina la gran ironía de las clínicas de la muerte en Suiza es que el que aplica el tratamiento tiene que ser un médico titulado ah que tal eso para eso me gradué médico para matar a la gente pero con estilo yo mato yo mato a la gente pero con cierta elegancia con cierto estilo con cierta dignidad y prueba de eso es que mire la cara como les queda tranquilo yo les hago una muerte digna cuarto punto no es solo un cambio de palabras mire hay un problema muy grave con los exámenes prenatales desde que se abrió la puerta este es un subderivado de lo del aborto desde que se abrió la puerta de la malformación genética que es una malformación genética que es pues la gente piensa bueno una malformación genética es que por ejemplo viene con tres piernas o el corazón no le va a funcionar o no se le desarrolló el pulmón no señor todo empieza es que es la guerra semántica se habla de malformación genética pero luego la expresión malformación genética se redefine y se redefine como ya está pasando en Colombia en Colombia se autorizó el aborto en caso de violación y que se necesita para que una niña demuestre que la violaron que haya presentado una denuncia en un centro de policía en un CAI llamaban en una época en una cosa de policía y usted conoce a la persona que la violó no yo no sé quien fue pero a mi me violó y yo sufrí muchísimo y yo tenía mucha vergüenza de hablar pero ya presenté mi denuncia háganme el aborto listo si ves como se redefine violación ya la violación ahí puede ser una violación que sucedió a las 4 de la tarde con el novio después de una borrachera pero ya ya está violada porque ella ya redefine lo que es violación lo mismo con la malformación genética cuando primero se aprobó la malformación genética como causal de aborto en Inglaterra entonces se presentaba como malformación genética que trae una enfermedad incurable que el corazón no le funciona y vacine cosas terribles que causen un impacto emocional ahora que es una malformación genética es mongólica el mongolismo ha sido clasificado debajo de cuerda como malformación genética usted puede recorrer decenas y decenas de poblaciones en Inglaterra no existe un solo mongólico todos los han matado en que termina eso eugenesia eugenesia pero lo grave no es ya es gravísimo que maten a tantos inocentes que tienen el síndrome de Down pero hay otra cosa más grave niños absoluta y perfectamente sanos que son prácticamente puestos en el resbaladero del aborto por los mismos médicos tengo un testimonio de una amiga colombiana casada con un irlandés que vive en Inglaterra resulta que ella tuvo estaba pues embarazada de su tercer hijo va al control prenatal ojo con los exámenes prenatales y para donde va eso va al control prenatal y le dice el médico existe una probabilidad de síndrome de Down dada la edad que usted tiene dadas sus circunstancias existe una probabilidad si usted quiere podemos suspender este embarazo inmediatamente ella dijo no, no estoy interesada un mes después tenía ya como cuatro meses de embarazo la misma pregunta señora la probabilidad de que haya algo muy grave aquí está en el 30% esos porcentajes quién los maneja y cómo pero bueno ellos dicen así 30% usted quiere interrumpir su embarazo otra vez dijo ella que no al siguiente control le dice el médico señora mi recomendación es que usted interrumpa su embarazo porque hay una gran probabilidad de malformación genética ella dijo venga como venga mi hijo yo quiero tenerlo señora usted me pone eso por escrito me hace el favor me firma este papel porque el médico pide que se firme ese papel porque si luego el niño nace por ejemplo mongólico según la ley inglesa ella puede demandar al médico el médico no me dijo que el niño venía mongólico y por consiguiente el médico tiene que pagar la manutención del niño hasta los 18 años así como se oye si el médico me hubiera dicho lo hubiéramos abortado de una vez pero como el médico no me dijo entonces ahora el médico tiene que pagar una multa de 18 años de longitud entonces usted me firma aquí señora y ella dijo por supuesto que le firmo y con mucho gusto yo voy a tener mi hijo una colombiana que defiende la vida gracias a Dios con todo el apoyo del esposo un irlandés muy consecuente también en eso firmó ella su papel siguió adelante el embarazo nació el niño absoluta y perfectamente normal ¿cuántos bebés absoluta y perfectamente normales han sido asesinados por ese médico? ahí tiene usted la circunstancia entonces esto es lo que hay detrás ¿y dónde empieza todo? empieza en el cambio del significado de las palabras cambiamos la palabra aborto cambiamos la palabra deformación genética cambiamos la palabra sufrimiento intolerable esa fue la historia de Bélgica cuando Bélgica aprobó la eutanasia la aprobó en el caso de sufrimiento intolerable pero usted sabe que es sufrimiento intolerable ahora en Bélgica quiere que le diga sufrimiento intolerable en Bélgica es esto que yo me tiento y no me hallo me siento como mal no sé no le encuentro sentido a la vida estoy no sé me encuentro en una situación terrible no sé yo miro el cielo y lo veo como gris a mí nada me huele nada me sabe nada me gusta uy sí señora su sufrimiento es muy intolerable venga venga recuéstese mamita aquí la ponemos a descansar como se pone a descansar una perra como se pone a descansar un cuy la ponemos a descansar a usted entonces lo que tenemos que darnos cuenta es y esa es la insistencia mía es como se dan procesos de reemplazo semántico y las consecuencias que eso trae y ahora viene la pregunta para nosotros y nosotros que frente a esos reemplazos semánticos frente a esos desplazamientos de significado nosotros que por ahora la pregunta queda abierta gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo